Mi tristeza es así, como un jardín sin flores No es porque marchitaron, nunca aparecieron, fueron ilusiones Mi tristeza es gris, como un ave sin cielos Es que me falten alas, no las pude extender, nunca alzaron vuelo ¿Qué dices estar sin amor? Más triste pues nunca murió Solo muere aquello que vida mostró Solo vive aquello que el alma inspiró De lo nuestro nunca hubo amor De lo nuestro nunca hubo amor Este amor que esperé Fuera oasis divino Enbalto el manantial, palmeras del mar Fue todo este mismo Corazón fuiste cruel Me embriagaste el sentido Inocente creí Que el amor llegó a mí Y caí en el abismo Es difícil saber Es difícil saber Que es muy fácil perder Y caer al vacío Algo y dentro yo sé Que lo descubriré Y por siempre vivirlo Qué triste es estar sin amor Más triste pues nunca murió Solo muere aquello que vida mostró Solo vive aquello que el alma inspiró Y en lo nuestro nunca hubo amor Y en lo nuestro nunca hubo amor Qué triste es estar sin amor Más triste pues nunca murió Solo muere aquello que vida mostró Solo vive aquello que el alma inspiró Y en lo nuestro nunca hubo amor Y en lo nuestro nunca hubo amor Y en lo nuestro nunca hubo amor Y en lo nuestro nunca hubo amor